Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La tierra como un lugar de descanso. Vamos a Génesis el capítulo 15 los versículos 3 al 18. Dicen estos versículos Entonces Jehová le dijo Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena Será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres Y serás sepultado en buena vejez Y a tus descendientes volverán acá la cuarta generación Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo La maldad del amorreo Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro Apareció un horno humeante y una antorcha de fuego Que pasaba por entre los animales divididos Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el río grande en Eufrates La última parte que acabamos de leer Dice que Dios mismo hizo un pacto Es decir, allí se gestó un compromiso de parte de Dios Para decirle que había una tierra Que se la estaba preparando para la descendencia de Abraham Ahora, ¿Por qué Dios buscaba darles una buena tierra a su pueblo? Veamos algunas razones La primera Dios deseaba acompañar a su pueblo en primer lugar ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Éxodo capítulo 33 y versículo 14 dice Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo Y él dijo, o sea, refiriéndose a Dios Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Es decir, Dios estaba preparando una tierra Para el pueblo de Israel Pero al mismo tiempo le estaba diciendo Que él iba a estar con ellos Y que cuando llegasen a esa tierra Iban, por supuesto, a tener descanso En segundo lugar Dios quería llevarlos a una tierra especial Para atraerlos a él O sea, que todos viniesen hacia él ¿Cómo lo sabemos? Éxodo capítulo 19 y versículo 4 dice Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y como os tomé sobre alas de águila Y yo os he traído a mí Dios quería Que el pueblo del Señor Viniera hacia él Y por eso les dicen Miren como yo he hecho grandes cosas Para librarlos Pero una vez que estén libres Los quiero llevar a una tierra Y estando en esa tierra Dice Dios Yo quiero que vengan a mí En tercer lugar Dios les iba a dar una tierra Pero esa tierra resulta que ya estaba habitada Así que había una labor que tenían que hacer Cuando llegasen a esa tierra ¿Qué debían hacer como pueblo del Señor? Deuteronomio capítulo 12 Versículos del 1 al 14 Son varios versículos Pero leamos nada más las ideas centrales Estos son los estatutos y decretos Que cuidaréis de poner por obra en la tierra Que Jehová, el Dios de tus padres Te ha dado Para que tomes posesión de ella Todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra Destruiréis enteramente todos los lugares Donde las naciones que vosotros heredasteis Sirvieron a sus dioses Resulta que esa tierra que iban a recibir Claro, iba a ser para descansar Pero antes de poder descansar Tenían que cumplir con retirar toda esa idolatría Que estaba en esa tierra Y una vez estando esa tierra allí ya libre de la tría Ellos podían descansar Dios siempre tiene algo mejor para su pueblo Dios siempre tiene una tierra mejor para su pueblo Que Dios te bendiga